Ajustamos nuestra guía de la sierra de banco a la medida que hemos decidido para ir canteando las tablas, en este caso no sé si fueron unos milímetros lo que le quitamos solamente, porque como dije anteriormente esas tablas venían bastante bien y vamos canteando. Como veis es sencillísimo, es solamente aflojar las prensas, ponemos otra y seguimos con el corte, o sea muy sencillo y van quedando bastante bien. Bueno, y una vez que ya las hemos canteado, ahora lo que queda es cortarlas a la medida que vamos a necesitar para hacer nuestra estantería. En este caso, como medían siete centímetros y medio la guía de...